Y estamos en línea con el doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el partido Centro Democrático. Doctor Oscar Iván, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad. Muy buenos días, un saludo para toda su audiencia. Bueno doctor Oscar Iván, la semana pasada trascendió una solicitud que usted hizo con algunos miembros de la bancada del partido Centro Democrático al presidente de la República para que se ejecutara lo necesario para la reapertura de la frontera con Venezuela. Cuéntenos, ¿qué hay alrededor de esta solicitud que usted hace con la bancada del partido al presidente Iván Duque? De más, hace unos 15 días yo estuve en Cúcuta. Tuve la oportunidad de visitar personalmente los pasos fronterizos y la ciudadanía. Hablamos con toda la dirigencia gremial y con todos los sectores productivos y de transportadores. Y la situación es la siguiente. Hoy hay un paso humanitario en el que hoy viene un flujo de personas debidamente autorizado. Tenemos un contrabando creciente a través de lo que se llaman las trochas, por donde pasan los bienes, la mercancía. Esas trochas, pues obviamente son todos días absolutamente ilegales, donde se genera incluso una financiación de tráfico de armas, donde se da todo tipo de actos al margen de la ley. Y me planteaban los comerciantes que ellos tienen un problema muy serio y es que hoy el único paso habilitado para el intercambio de bienes es Paraguachón en la Guajira. Y ellos dicen que no entienden por qué se puede pasar por Paraguachón y no por Cúcuta. Pues ahí viene un primer punto para lo cual uno no tiene una respuesta, porque hay un paso habilitado para carga por Paraguachón, luego uno no entiende por qué no se puede dar por Cúcuta. Pero lo segundo, cuando uno mira a quienes viven al otro lado de la frontera, pues son todos prácticamente relacionados con familias colombianas. Y aquí lo que se está hablando es facilitar un acuerdo entre los departamentos de frontera para que ellos puedan habilitar, casi que por razones humanitarias, un traspaso de bienes básicos. O sea, que estamos hablando de comida, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de vestuario. Y de esa forma quitarle ese problema de contrabando que hoy no contribuye para nada. Porque al final la mercancía está saliendo, pero todo es por las trochas. Y lo que se puede hacer es lograr un acuerdo de países de frontera. Eso existe sin que afecte las relaciones diplomáticas. Hay rupturas de relaciones diplomáticas. En ningún momento se está planteando que eso se modifique, sino que por razones humanitarias, tal y como existe, con el paso en la Guajira, se pueda dar alguna salida a esta dramática situación que se vive en la frontera, que afecta la legalidad y que trae consecuencias todas negativas. Esa es fundamentalmente la propuesta y eso es lo que transmitimos en esa carta por todo lo que escuchamos en esta visita a Cúcuta. Nicolás Gómez. Muy buenos días y bienvenido a la hora de la verdad interesante propuesta. Yo tengo dos preguntas muy cortas. La primera es si usted haría toda esta logística que se requiere en el paso fronterizo con el gobierno interino de Juan Guaidó o se hablaría o le propondría al gobierno nacional que hable con el régimen de Nicolás Maduro, ya que pues decimos que no lo reconocemos, al hacer este acercamiento pues estaría dando algún reconocimiento al dictador. Por otro lado, ¿el gobierno nacional le ha dicho algo después de haber planteado esta propuesta? ¿Le han dicho sí y no de pronto? Nicolás, lo primero es que obviamente aquí no se trata de ningún reconocimiento a la dictadura de Venezuela. Las relaciones diplomáticas Colombia no las puede tener. Pero es llevar a lo que hoy existe en Paraguachón, en La Guajira. Por eso lo que nos planteaban en Cúcuta va en esa dirección. Y yo creo que se puede hacer algún acuerdo entre los gobernadores de los tres estados que limitan con Colombia. Porque realmente las necesidades son apremiantes y básicamente es para abastecer de bienes básicos a esta población. Incluso hay algo complementario. hoy la moneda de transacción en esos tres estados limítrofes es el peso colombiano. O sea, ya todo se hace es en pesos. Esa es la moneda ya oficial en esos departamentos limítrofes. Luego se puede organizar un acuerdo entre los humanitarios, entre los dos gobiernos, digamos territoriales, tanto en los estados de Venezuela como norte de Santander, para que se pueda facilitar algún mecanismo que quite esa ilegalidad. Es que lo grave esto es que todo va por las trochas. Es increíble que eso va para Cúcuta y le empiezan a mostrar las miles de trochas por donde se hace toda esta ilegalidad, que no le aporta nada. Entonces aquí hay razones de tipo humanitario y si hay un acuerdo entre los gobernadores de estos dos departamentos se podría pensar en algo que no implica desde ningún punto de vista reconocimiento de las relaciones con la dictadura de Venezuela. Ese es el punto que nosotros el otro día, aquí en la hora de la verdad, doctor Oscar Iván, intentábamos entender con un funcionario precisamente de frontera, de Colombia, que nos comentaba cómo se había logrado ya en gran parte la apertura de algunos sectores del comercio y de la relación que había con los gobernadores del otro lado de Venezuela. Gobernadores que no pertenecen a la oposición, por decirlo de alguna manera, sino que son gobernadores puestos por el régimen de Nicolás Maduro, con los que se habló, pero además el mismo gobierno de Maduro o la misma dictadura de Maduro se pronunció y habló de la orden de hacer reapertura de la frontera. De una u otra manera terminamos hablando con el régimen de Nicolás Maduro y lo reconocía así este funcionario de frontera en Cúcuta, donde dijo sí, nos hemos reunido, es más, hablamos con alguien también del otro lado y dijo aquí hubo unas reuniones, aquí hubo unas conversaciones con el gobierno de Colombia, con sus representantes, pero luego ya no volvieron a contestar, no volvieron a pasar al teléfono, no sabemos qué pasó. Y lo que también es muy complejo también y se le criticó al gobierno nacional es, pues hombre, que las relaciones internacionales las maneja de manera preferente y exclusiva el presidente de la república y por delegación su canciller, la doctora Marta Lucía Ramírez, pero pues ni tuvimos respuesta de una parte ni tuvimos respuesta de la otra para saber qué era lo que se estaba negociando o qué era lo que se estaba tratando. Uno esperaría que ya hubiera una respuesta por parte del gobierno a la solicitud que usted ha hecho, doctor Oscar Iván, y sobre todo para conocer en qué términos eran esas conversaciones con Venezuela, porque vuelvo y repito, por ejemplo en el caso de Venezuela, recuerdo usted acaba de ver elecciones y prácticamente los que ganaron las elecciones fueron todos los del oficialismo, todos los de Maduro. Evidentemente ahí no hay posibilidad ninguna de hablar con los amigos o los cercanos a Juan Guaidó, porque pues no existe esa relación binacional con Venezuela, porque Juan Guaidó definitivamente no tiene ningún poder para tomar decisión, o usted ve alguna otra alternativa diferente a ello. No, yo, o sea, lo que usted dice de Mar y su raciocinio es correcto, lo que pasa es cuando usted se va para el puente y usted empieza a ver ese flujo humanitario que hay hoy, porque hoy van y vienen personas, usted ve cada persona con una bolsa de mercado, o cuando usted se para en el puente y ve que llegan los niños a estudiar a Colombia, o llegan personas a que los atiendan en los puestos de salud de Colombia, con esa misma teoría, y eso está habilitado entre los dos países, o sea, ese acuerdo humanitario existe, vienen personas y van personas y pasan por el puente de la frontera, pasan por los puestos migratorios, pasan por las aduanas, tienen todo el protocolo, y eso no se ha significado la reapertura de relaciones diplomáticas. En ese mismo sentido, es como están planteando toda la dirigencia gremial, los dirigentes en la ciudad de Cúcuta que se mire el tema de los bienes, y nuevamente el punto de referencia es por qué se puede hacer por Paraguachón en la Guajira y no se puede hacer por Cúcuta, o sea, que no es hacer algo extraordinario, es hacer lo que hoy existe, lo que pasa es que el único paso que está habilitado es Paraguachón en la Guajira, para el transporte de bienes, me parece que esa es la razón de fondo, o no se hace nada, o si está permitido para Paraguachón en la Guajira, cuál es la razón para que no se pueda hacer en Cúcuta, y yo creo que eso no, esa es una aspiración legítima que plantea el comercio, plantea la dirigencia gremial en el departamento de Norte de Santander. Doctor Oscar Iván, perdón Nicolás. Perdón, le pregunto. Claro, uno entiende las razones humanitarias y es inevitable, aún así cerrado, el puente fronterizo que haga el contrabando. Sin embargo, tenemos un problema que no hemos podido resolver y quiero saber su opinión, porque de ser eventualmente presidente de la República de Colombia tendrá que lidiar con este problema geopolítico del continente, que es la dictadura del régimen venezolano. El presidente Duque intentó hacer el cerco diplomático que cada vez se está abriendo más, digamos, porque en el tiempo se iluye esta estrategia, si no se fortalece, si no se aplica de manera estrictamente disciplinada, y eso no lo hemos estado viendo, y vemos que fracasó, vemos que esto también fracasó en cierta manera con el régimen cubano, y quería preguntarle a usted, doctor Oscar Iván, de ser presidente de Colombia, ¿cambiaría el enfoque que ha traído el gobierno nacional contra el régimen venezolano, o qué otra estrategia propone al país para poder darle democracia a nuestra hermana República de Venezuela? Nicolás, ese es un punto de fondo, obviamente. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Primero, hay que buscar que la oposición venezolana se pueda organizar de una manera adecuada. Hoy hay un reconocimiento a Guaidó, no solo de Colombia, sino de 53 países de la comunidad internacional. Pero aquí hay un problema de fondo y es que la oposición venezolana está dispersa, y es muy difícil buscar una acción internacional efectiva si no se organiza la oposición venezolana. Segundo, el único camino para lograr avanzar en la transición democrática de Venezuela es la presión de la comunidad internacional. En eso no nos puede quedar duda alguna. Y Colombia tiene que ser un país que asuma un liderazgo muy fuerte en esa materia, porque Colombia es la que sufre el problema, la que tiene que estar más interesada en que Venezuela pueda tener una transición democrática con la comunidad internacional es Colombia. La voz de Colombia tiene que hacerse sentir y tiene que estar presente en todo momento ante la comunidad internacional. Tercero, Colombia tiene que aprovechar que tiene este fortalecimiento nuevamente con los Estados Unidos como aliado estratégico para poder hacer una acción efectiva contra el narcotráfico. Los Estados Unidos tienen que tener absolutamente claro que parte de la solución para que Venezuela haga una transición democrática está en acabar con el poder de financiación del narcotráfico. Hoy, el 50% de la cocaína de Colombia sale por Venezuela. Usted va a mirar lo que ocurre hoy en Venezuela y tiene que ya está en la presencia de los cuatro carteles mexicanos que controlan el negocio de la droga, están en Venezuela y tienen control territorial. Entonces, es un problema extremadamente complejo para Colombia. Y ahí los Estados Unidos nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar para con todos esos procesos de tecnología e información que Colombia continúa en la destrucción de los laboratorios, que pueda haber un control efectivo de la frontera. Cuando uno se viera, yo he estado este fin de semana en Valledupar y aquí uno escucha historias tremendas de cómo mucho de la cocaína, el camino de las personas la llevan es vía toda esta región del Cesar, la traen del norte de Santander, toda la zona del Catatumbo y tienen otros caminos para poder burlar las autoridades y el control. Entonces, mientras no haya una relación muy fuerte de Colombia con los Estados Unidos para poder avanzar de manera efectiva en esa lucha contra toda esta producción de cocaína y del narcotráfico, va a ser mucho más difícil poder lograr esa transición democrática a Venezuela. Ahí es donde Colombia se tiene que concentrar para poder buscar esas soluciones de fondo que permitan que realmente con la presión de la comunidad internacional se pueda lograr el propósito de que Venezuela haga una transición a la democracia. O sea, no nos queda otro camino, no nos queda otro camino. Y por eso siento que facilitar por razones humanitarias ese tránsito de bienes de Colombia a Venezuela ayuda mucho en ese propósito. Todo lo que haga Colombia en materia positiva permite crear mucha más conciencia a nivel de la sociedad en Venezuela, de la necesidad de continuar en esta lucha hasta que Venezuela pueda tener elecciones libres. En esos estados, repito, hay un factor muy importante. La moneda de negociación es el peso colombiano. Allá hay una necesidad de poder recibir todos esos productos, todos esos apoyos de Colombia. Eso es lo que yo creo que tenemos que pensar y el tema hay que mirarlo en esa perspectiva. Doctor Oscar Iván, y ahora hablemos un poquito de lo que ha sido el más reciente sondeo de Inbamer. Estamos todavía a meses de poder ver con claridad el panorama electoral en Colombia respecto de la llegada a la casa de Nariño. Pero ahí se van decantando después de la consulta del partido a través del mecanismo de encuestas. Quedó usted como candidato único del partido Centro Democrático, representando la centro derecha. Pero ahí tiene usted al equipo Colombia, al que todavía no le hemos visto ingresar. ¿Cuándo será eso? ¿Ya ha hablado usted con ellos? ¿Estamos próximos a conocer de su ingreso el equipo Colombia o habrá un tiempo más de espera para poder pensar en entrar? En la medida en que pues nada, ya hemos leído la encuesta y preocupa porque pareciera que en el país, aunque la mayoría de los colombianos se siente afín a la derecha, el 36,2% de los colombianos dice ser afín de la derecha, el 47,2% dice que votaría por Gustavo Petro. Eso por lo menos en cuanto a la encuesta de INVAMER. ¿Qué opina usted de esto? A ver, Demar, varias cosas en su pregunta. La primera, nuestro partido. Efectivamente, yo estoy como candidato. Yo he iniciado un recorrido por todas las regiones del país, tratando de escuchar a todas nuestras, a nuestra dirigencia, a nuestras bases y definiendo cómo nos tenemos que organizar para avanzar en esta coalición, que es la única salida para poder enfrentar las posibilidades de un gobierno de izquierda y un gobierno populista. Avanzamos en ese proceso y seguramente en las próximas semanas tendremos que mirar muy bien con quiénes efectivamente podemos armar una coalición política. Lo segundo, es una necesidad estar unidos. Usted acaba de dar, digamos, uno de los elementos de la encuesta, donde cerca del 35% son simpatizantes, digamos, de ideas que coinciden con las que nosotros representamos. Y la única forma de poder tener éxito es organizarnos de manera correcta para poder recoger ese sentimiento a través de unas propuestas claras que nos permitan avanzar con éxito en materia política. Pero también necesitamos que, y yo creo que en eso en particular nosotros tenemos una afectación, porque el gobierno sigue teniendo una imagen, digamos, positiva o baja. Creo que el gobierno tiene que repensar muy bien cuáles deben ser sus estrategias. Primero, para dar a comunicar y conocer lo que está haciendo. Y segundo, para poder interpretar temas tan delicados como el de la seguridad, que hoy se ha deteriorado en muchísimas regiones del país y que exige una acción mucho más contundente por parte del gobierno nacional. Ahí hay varios factores que tendremos que trabajar de manera decidida para poder tener éxito y ante esta amenaza que constituye con estas encuestas, obviamente, la izquierda y el populismo. El único camino es irnos con propósitos claros y que pueda significar que nos ganemos esa confianza de la mayoría de los colombianos que pueden simpatizar con las ideas nuestras. En esa tarea estamos y ese es el ejercicio que hoy estamos realizando por todo el país, escuchando a la ciudadanía, a las comunidades y mirando temas críticos como refirme de seguridad, del empleo, del desarrollo del sector agrícola, todas las regiones para volver a generar esa confianza que nos permita realmente poderle a la tranquilidad que podemos ganar la elección presidencial en el 2022 a la mayoría de los colombianos. Doctor Oscar Iván, y ya para cerrar esta grandiosa entrevista, quería preguntarle qué opina usted de la última decisión que al parecer se filtró ya por un medio nacional de que Miguel Uribe sería el candidato que encabezaría las listas al Senado para 2022. ¿Qué opina usted de este nombramiento, por así decirlo, y si nos puede decir si ya es oficial? Pues el presidente Uribe ya hizo ese anuncio. Yo creo que él ha sido en el fin de semana, claro, en una comunicación y ahí explica las razones. Yo apoyo esa decisión. El partido también tiene que ejercer, digamos, y honrar la palabra. El presidente Uribe es la cabeza más importante que tiene el partido y estoy seguro que con muy buen criterio él ha planteado que Miguel Uribe, una persona capaz, preparada, joven, una persona que ha hecho un trabajo político en Bogotá importante, pues asuma esa responsabilidad. Yo apoyo la decisión del presidente Uribe y en los partidos pues también tienen que haber algunos mecanismos para avanzar en esas decisiones. Entonces yo apoyo esa decisión del presidente y lo que tenemos que seguir es avanzando en la construcción de esa lista y prepararnos para poder recoger ese sentimiento. Hay que entender que por primera vez el presidente Uribe no va a estar en la lista del Senado. Eso para nosotros como partido es un desafío, es un reto y tenemos que avanzar en ese propósito para lograr la mayor cantidad de curules y de votos posibles que permitan que el centro democrático siga siendo una fuerza importante, elige en el Congreso de la República y le dé al país siempre un camino para buscar soluciones a todos estos problemas de seguridad, empleo, de educación, del sector agropecuario, de crédito. Cuando uno está recorriendo el país esas son las angustias de los ciudadanos, cómo tenemos que mejorar en esos propósitos y eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Trabajar, dejar ya organizadas listas y salir a recorrer el país y ganarnos ese apoyo y esa confianza de los colombianos en cada una de las regiones del país. Lista que ya está definido será una lista abierta, doctor Oscar Iván. La encabezará Miguel Uribe, pero cada uno de los, quiero decir para quien no me entienda de pronto, quiero decir cada uno de los candidatos a Senado en este caso se buscarán sus votos. No será cerrada como la primera legislatura en la que estuvo el Centro Democrático. Sí, es correcto, así es. Es una lista abierta. Cada ciudadano podrá votar por uno de los candidatos de su preferencia. El candidato de su preferencia votará por el logo en la lista. Muchos dirán que prefieren votar por la lista votando por el logo del partido y eso representa pues un voto que en su momento se distribuye de acuerdo a la votación total que logre cada uno de los senadores. Pues doctor Oscar Iván Zuluaga, lo vamos a estar llamando para que hablemos de los temas de país, para que hablemos de su recorrido, para que hablemos de lo que usted está viendo, lo que está escuchando en las regiones, qué es lo que la gente necesita en cuanto a soluciones efectivas por parte del Estado colombiano. Le deseamos un feliz día y un muy buen recorrido que siga por Colombia. Gracias, Demar. Sí, esta semana tenemos que trabajar duro en Bogotá. El tema de la seguridad en Bogotá es crítico. Además, el portal de las Américas es una vergüenza que tengamos su fin en una ciudad. Hoy uno tiene que reconocer que a la alcaldesa de Bogotá la ciudad le quedó grande y en materia de seguridad es crítico. Es un partido y nos están gobernando una ciudad como Bogotá que no están preparados para enfrentar un desafío tan grande como este de seguridad. Creo que el gobierno debe actuar de manera mucho más ambiciosa, con mucha más determinación, porque es un problema crítico. Lo que estamos viendo en el portal de las Américas es crítico para la ciudad. Llamo la atención en eso. Y esta semana vamos a dedicar un gran esfuerzo para estar allá, para recorrer, para hablar con la comunidad, para ponerle la cara y poder encontrar soluciones a un problema que hoy afecta la tranquilidad de los ciudadanos y más en una época como la que se nos viene de diciembre. Pues vamos a estar atentos de las conclusiones de ese recorrido que usted haga, sobre todo como lo ha dicho en el portal de las Américas, donde viven el día a día en medio de la violencia desatada por unos sujetos que bajo la ilegalidad amedrantan a los ciudadanos, la gente está desesperada, no puede salir de su casa. Y esto desde el 28 de abril. Ya estamos a diciembre, el 6 de diciembre, y no cambia el panorama. La alcaldesa dice que todo es percepción, que todo aquí es un tema de que dan la información incompleta o que no estamos diciendo lo que es, o que no estamos viviendo la realidad. La realidad es la de los ciudadanos en el portal de las Américas, que de verdad es muy triste ver cómo muchos de ellos quieren salir de allí corriendo. Otros venden muy barato sus previos para poder retirarse de esa zona y otros pues no pueden hacer nada porque es lo que han logrado construir con el trabajo de toda su vida. Pero pues pareciera que no hay alcalde. Pues muy bien, vamos a estar pendientes de esas conclusiones, doctor Oscar Iván. Bueno, Omar, muchas gracias. Un feliz día para toda la audiencia y estaremos muy atentos a que podamos hablar de todos esos temas que son críticos y de tanta preocupación de la ciudadanía. Claro que sí. Un abrazo, un feliz día. Muchas gracias.